Para que perder el tiempo Para que volvernos locos Si tu sabes que no somos No nos comprendemos ya Tengo fe en que tu comprendas Como yo no he comprendido Que nuestro amor se ha perdido Como una estrella fugaz Con el dolor que he sufrido Mi vida se ha vuelto loca Tengo el alma hecha una roca Y mi corazón perdido Y tengo fe en que tu comprendas Como yo no he comprendido Que nuestro amor se ha perdido Como una estrella fugaz Y aquel amor que se perdió Como una estrella fugaz Y aquel amor que se perdió Como una estrella fugaz Y aquel amor que se perdió Como una estrella fugaz Y aquel amor que se perdió Como una estrella fugaz Y aquel amor que se perdió Como una estrella fugaz Y ya lo dice bien el refrán Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Y aquel amor que se perdió Como una estrella fugaz Y obviamente no estaba para nosotros Y aquel amor que se perdió Y aquel amor que se perdió Como una estrella fugaz Y aquel amor que se perdió Y aquel amor que se perdió Y aquel amor que se perdió Como una estrella fugaz Pero que comprendas que contigo ya no quiero na' No puede ser, no queda na' Compréndelo cosita buena, entiéndelo muchachita Ponte a pensar, échale a cabeza, y tu verás que no, que no, que no, que no, que no, que no Espero que comprendas que contigo ya no quiero na' En mi corazón, no puede ser, no puede ser, no queda na' En mi corazón he hecho pedazos, ya no queda nada, todo fue fracaso Para que seguir insistiendo, si no vale la pena decirte Magdalena Espero que comprendas que contigo ya no quiero na' No quiero na' No puede ser, no queda na' Jugaste con mi cariño, y me trataste como un niño Lloras ahora creyendo que con eso conquistará, de nuevo lo perdido Espero que comprendas que contigo ya no quiero na' No quiero nada, no puede ser, no puede ser, no queda na' Tú sabes qué, que todo esto me recuerda al refrán Que dice así Calabaza, calabaza Ya llegó la hora de que te marches para tu casa Cada uno pa' su casa En realidad no me importa lo que te pasa Calabaza, calabaza Total, si me hubieras querido Cada uno pa' su casa Yo no, yo no hubiese sufrido Calabaza, calabaza Na, 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 muchacha Cada uno pa' su casa Que de verdad te digo, no me importa lo que te pasa Calabaza, calabaza Viniste como el aguacero de mayo Cada uno pa' su casa Y me dejaste cosa buena ¡Mujau! ¡Ay! Cada uno pa' su casa 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 Gracias por ver el video.